2020 va a ser recordado como uno de esos años difíciles, complicados para todo el mundo. Nunca mejor dicho. Pero, ¿qué es lo que la Iglesia de Cristo ha aprendido en el 2020 mediante y a través de esta pandemia? Vamos a hablar de ello. Hola, bienvenido a nuestro canal. Soy el Dr. Pedro Piñol y me gustaría recapacitar en este vídeo qué es lo que la Iglesia de Jesucristo está aprendiendo durante este tiempo de pandemia. La tormenta todavía no ha pasado. Seguimos bajo el embate de esa gran tormenta mundial. La primera cosa que me pregunto, ¿es esto el fin del mundo? ¿Está el Señor viniendo a por su iglesia ya? ¿O como pasó en el año 1000? ¿Es una pandemia más? ¿Cómo pasó durante el tiempo de la Reforma, 1500 aproximadamente, cuando la peste bubónica asoló Europa y un 40% de la población europea falleció? ¿Qué está pasando? Bueno, no hay duda alguna que esto puede ser principio de dolores. De hecho, en Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo habló que en los últimos tiempos habría guerras y rumores de guerras, hambres, destrucción, terremotos y pestilencias. Puede ser que esta sea una más de esas señales de los últimos tiempos donde vemos que Jesucristo vuelve, pero Él todavía no ha venido. Así que la segunda cosa que la iglesia puede estar aprendiendo es cómo los falsos profetas y aquellos que han anunciado el apocalipsis en estos días, tal vez deberían recapacitar antes de hacerlo. Porque el día y la hora nadie sabe sino el Señor solo. Aún así, nuestra obligación como creyentes es estar preparados porque en cualquier momento puede venir el Señor. De esta manera, estemos alerta, estemos animados. En tercer lugar, la iglesia ha aprendido que la iglesia no es un edificio sino un grupo de personas. Cuando nos obligaron a cerrar los locales y no podíamos reunirnos, pronto descubrimos que realmente la iglesia no estaba cerrada. La iglesia estaba viva, cantando desde los balcones, en los hogares de los creyentes, transmitiendo a través de Zoom, etcétera, etcétera. Más que nunca hubieron personas muy interesadas en saber más del Evangelio. Y de repente, las iglesias en todo el mundo empezaron a transmitir a través de YouTube, Zoom u otras redes sociales. Nuestra voz como creyentes no fue apagada. Más bien fue expuesta a toda la sociedad en el mundo entero. Y eso nos llevó a otra cosa que creo que la iglesia ha aprendido. Y es a saber manejar las herramientas y las formas hoy en día de comunicación en el siglo XXI, donde no es la radio, no es ya ni televisión, sino estos medios de YouTube. Y en ese aspecto, una profecía más de los últimos tiempos que se está cumpliendo, y una que es vital, es la predicación del Evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Así que puede ser que no solamente la pestilencia, COVID-19, sino también esta forma de predicar a todo el mundo en las redes, sea una de esas señales de que el Señor viene pronto. Pero hay algo más que la iglesia está aprendiendo. Estamos aprendiendo a escudriñar las Escrituras, a buscar en la Palabra de Dios qué dice la Biblia. Porque estamos viviendo en un tiempo de tantísima confusión, donde todo el mundo tiene una opinión, y a través del YouTube mismo, cada maestro dice lo que le parece. ¿El resultado? Confusión. ¿Quién dice la verdad? De hecho, otra de las señales que el Señor dijo es cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Y estamos viendo una pérdida de fe aún dentro de la iglesia nominal, debido a esta confusión. No hay duda, el Señor viene pronto. COVID-19, por último, nos ha enseñado a cuidarnos unos de los otros. Esa es la función principal también como iglesia. Responder a la necesidad de la sociedad. En mi propio pastorado me estoy encontrando personas con problemas de ansiedad, miedo, frustración, personas que han perdido su empleo, personas que se sienten muy agobiadas. La invitación del Señor Jesucristo es más que nunca presente y fuerte en su proclamación. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Creo que la iglesia también está descubriendo la necesidad de ofrecer el descanso que Cristo ofrece a una sociedad cansada y temerosa. La Biblia tiene la respuesta. ¿Has confiado en la Biblia? ¿Has puesto en Dios tu esperanza? Yo espero que sí. Gracias por escuchar este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Quiero orar por ti. Quiero realmente ministrarte en el Evangelio. Dale a la campanilla, da algún comentario. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué luchas tienes? Forma parte de esta congregación en YouTube. Porque la iglesia de Jesucristo, en medio de esta pandemia, sigue abierta. Deseo que Dios te bendiga.